Siempre un castellano malo, pero es mejor sin traducciones. Es un título muy difícil para polacos, porque no es la ópera nacional como parece ahora, como parece en Europa, como parece en el mundo. Hemos pasado la escuela de Moñusko, que nos ha destruido totalmente toda la vida, como el compositor polaco absoluto. Estamos descubriendo Szymanowski, juntos con la moda de Europa de hacerlo. He hecho ahora Haggitz, que es la primera ópera de Szymanowski en el Teatro Colón de Buenos Aires hace meses. También su Mandragora, que hemos hecho en Madrid hace un año. Y llegamos a la obra maestra de Roger, un Krull Roger. La obra más difícil, más enigmática, más importante creo en el mundo musical polaco en este momento. Por eso, trabajando mucho con obras, cartas de Szymanowski, haciendo también espectáculos de su vida personal, quería mostrarle a un Rey Roger como él quería. Quería hablar de muchas cosas que no podía hablar directamente. Y ha hecho un proyecto muy místico, muy histórico, con referencias a la mitología, a muchas, muchas cosas. Mucha poesía, que es el momento, también hay años 10, 20, trabajando en esta obra. Y muchas producciones siguen Szymanowski poético y metafórico. Yo quería seguir un poco Szymanowski humano. Y creo que esta obra, que en este caso es espectacular como siempre, por la presencia del coro, por la parte musical y también la parte teatral, pero hablando de nosotros, hablando del público de hoy y de problemas de cada época, de cada público. Es la maledicción, la maledicción de buscar la propia identidad. Él se encuentra en el pastor como posibilidad de ser homosexual. Es el caso de Szymanowski, del autor de Libre Estudio de Vyacheskiewicz. Roxana se descubre una mujer libre, una mujer que deja a su marido, su niño, y se va. Son dos personas, son dos ejemplos de buscar a sí mismos y llegan al tercer acto totalmente perdidos, que no hay una solución, que podemos buscar, porque la vida es la búsqueda total de cada día, de la pregunta a quién somos, y no tiene respuestas. En mi puesta en escena, hay una respuesta, pero la vemos juntos, que es un poco cambiando un poco el librete en el final, para encontrar juntos con el público que es la solución. Pero sí, siempre espectacular, claro, con momentos mágicos del área de Roxana, en el segundo acto, y hablando muy directo de nosotros humanos, y creo que es la cosa más importante.